No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Básicamente esta reunión fue autoconvocada ayer entre todos los trabajadores del CONICET porque efectivamente en el día de ayer se recibieron notificaciones de despidos. Entonces en ese sentido los trabajadores se quisieron congregar para nosotros el lugar que nos identifica esto es el CONICET. Entonces por eso justamente se congregaron acá. Yo soy una trabajadora y por eso también estoy formando parte como trabajadora. Desde mi rol de directora les puedo decir que nosotros no estábamos enterados. Nosotros salió en diciembre un decreto, que es el decreto 84, firmado por la actual gestión del gobierno en el que establecía la baja de todos los contratos que habían sido, o sea, los trabajadores estatales, la forma de contratación más habitual es el artículo 9. Entonces todos los artículos 9 que habían sido contratados durante el año 2023 se daban de baja. Básicamente esa baja, digamos, por ejemplo, en nuestro caso todos los trabajadores, porque no, se habla mucho de casta, se habla mucho de a veces de trabajadores que no trabajan, todos los trabajadores que fueron contratados en Bariloche durante el 2023 fueron para cubrir vacantes, fueron por bajas que se dieron en el sistema y para cubrir vacantes que nos venían quedando pendientes desde la pandemia. Todos los trabajadores, por ejemplo, hay casos en los cuales institutos se quedan sin administrativos, sin personal de soporte. Estamos hablando de personas que trabajaban en recursos humanos cuando tenemos dos personas para atender más de 900 personas, que es el personal que nosotros tenemos en Bariloche. A una de esas personas se le va a dar de baja, o sea que sostener esta estructura con estas bajas no es que se está dando de baja, por nosotros hicimos toda una justificación explicando qué roles cumplían, qué funciones tenían, nuestra gente ficha, nuestra gente viene todos los días. Está el control biométrico que pueden dar constancia de cómo trabajan. explicamos lo que hacían, nadie lo leyó, nadie nos avisó y en el día de ayer tuvimos esta notificación de la rescisión de esos contratos.